Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y en este consejo rápido vamos a hablar rápidamente, aunque suene a redundancia, yo no sé, pero vamos a hablar rápidamente, le decía, sobre una herramienta bastante útil dentro de GIMP, dentro del GNU Image Manipulation Program, que por alguna razón está un poco dejada de lado, no sé por qué. Vamos a quedar para comenzar un documento nuevo y vamos a hacer cualquier cosa, no importa realmente. A lo que quiero llegar con esto, o de lo que quiero hablar específicamente, es de este botón que tenemos acá. Este se llama Path Tool o herramienta de rutas o de trazos, más bien de rutas en realidad. Vamos a seleccionarlo, le parece, y vamos a hacer precisamente una ruta. Vea. Y ahí. Digamos que estamos ahí. De acuerdo. Ahora, acá hay una... A la izquierda usted va a ver la serie de opciones que tenemos para trabajar con esta herramienta. Y una de las cuestiones importantes, digamos, son estos dos botones. El primero sirve para crear una selección con base a la ruta que hemos hecho. Es decir, si yo le digo Selection from Path, si usted se da cuenta, hace una selección y una vez que yo hago la selección, pues puedo hacer, por ejemplo, una pintura. Y pues yo puedo salirme todo lo que quiera de la pintura, pero la selección es la que manda. De acuerdo. Ahora, hay otra cosa. Hay otra cosa. Vamos a quitar esto de acá. Otra de las cosas importantes y posiblemente la que yo personalmente más utilizo es la segunda. Es la que se llama Stroke Path. Yo selecciono y viene acá esta cajita que tenemos en donde yo puedo crear, vea usted, puedo crear una línea a partir de esta ruta que yo he creado. De acuerdo. Yo puedo seleccionar además con qué tipo de herramienta de pintura yo quiero crear mi línea. Esto es importante porque, además de poderoso, porque yo puedo hacer un borrado. Imagínese que yo tengo toda una pintura acá y de repente yo dibujo una ruta y selecciono Eraser. Significa que significa que inmediatamente cuando yo le dé Stroke, toda la ruta que yo he creado se va a borrar de mi pintura. Lo mismo puedo hacer con un lápiz. Vea. Puedo también hacerlo de repente con el Paint Brush, que es obviamente un trazo más suave. Puedo hacerlo con el Air Brush, que es todavía más suave. De acuerdo. Y así sucesivamente. Puedo hacerlo con el Ink, pero el Ink, vea usted, es obscenamente grueso. ¿Ya? Ahora, tenemos dos alternativas. Vea. Stroke Line. Aquí yo decido el grosor. Ahora, si yo selecciono, por ejemplo, el Pencil, le doy Stroke, vea el grosor que tiene. Esto está basado en este grosor que tenemos acá. Si yo disminuyo el grosor y ahora me voy a la herramienta y hago esto, y ahora Stroke y le digo Pencil, vea. Así que no crea usted que esto está fijo. Todo va a depender del grosor que tengo acá, seleccionado acá, en cada una de las herramientas con las que yo puedo hacer el trazo aquí. De acuerdo. Simplemente, damas y caballeros. Esto es, por supuesto, en caso de que usted no lo conociera, si usted ya lo conocía, pues vamos. Entonces, pase este consejo rápido por alto. Pero si no, ah, al menos cuando yo lo aprendí, cuando yo lo vi, yo dije, no, hombre, esto es Shangri-La. Espero yo que si usted no lo conocía, pues esto también le sirva. Por cierto, el área de GIMP ha estado un poco olvidada, pero es simplemente porque la cantidad de desarrolladores está como que abandonando el proyecto. Me parece que hay una o dos personas nada más trabajando en el proyecto. Así que, pues, de repente, no sería malo que usted se involucre un poquito más, ¿ya? Con lo que sea, vamos, no estamos hablando de dinero necesariamente. Si puede con dinero, pues mucho que mejor. Pero si no, pues con, no sé, con aportaciones de algún tipo, con traducciones, etcétera, usted ayuda un montón. Bueno, esto es todo en cuanto al consejo rápido. Damas y caballeros, espero les sea de utilidad. Y ya que, como sea, GIMP sigue siendo un programa poderosísimo para el manejo de imágenes. Creo que GIMP y Krita son todavía los dos. Krita va en primer lugar indiscutiblemente, pero GIMP me parecería a mí que va en segundo lugar. ¿Qué más da? Realmente, al menos yo todavía lo ocupo. Y si usted todavía lo ocupa, pues espero que esto les sea de utilidad. Nos vemos la próxima semana. Si usted me quiere seguir en las redes sociales, pues no tiene más que ver las direcciones. En la descripción de este video y en el post en mi blog. Mi blog es Diseño Libre. Esto es a Guatemala 2, 12números.blogspot.com. También, si, recuerde, pues si es la primera vez que viene, bienvenido, bienvenida. Si le ha gustado, pues dele like, compártalo. Suscríbase, es totalmente gratis. No le cobro nada, nada, nada de nada. Y también, pues si se quiere convertir en mi benefactor, ajúa, ajúa y doble ajúa. Y, pues, la dirección de mi cuenta de Patreon también está en la descripción de este video y en el post de mi blog. Gracias a las personas que ya son mis benefactores. Ustedes hacen que esto siga siendo posible. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, y como siempre, larga vida al software libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!